Sentir tus dedos tocar mis labios Es sensación que estremece mi piel Y tu mirar enciende mi pasión Placer prohibido voy a caer en él Si te acercas a mí, si yo escucho tu voz Si mis ojos van a ir a ti Es locura de amor, pierdo todo el control No sabía sentir así Es la pura maldad, es pecado mortal Mi cuidado con él es un juego letal Es la visión de un sueño oscuro Tan irreal que parece verdad Extraño amor de cuento infantil Adiós princesa, sabes a dónde vas Echarás a correr, tal vez te quedarás ¿Qué más da tu fin es perder? Solo sé que no soy Olvidé dónde estoy Pago el precio por un querer ¿A quién puedo culpar? Es un crimen carnal La verdad que más da Es un juego letal No hables más Para qué bastará Nuestro mirar Nos dirá De los dos Lo que yo quiero escuchar Si te acercas a mí, si yo escucho tu voz Si mis ojos van hasta ti Es locura de amor, pierdo todo el control No sabía sentir así Es la pura maldad Es pecado mortal A quién voy a culpar Es un crimen carnal Y el cuidado con él Es un juego letal